¡Bonjour mis chicos! Bienvenidos otro lunes más al canal Hoy os traigo un vídeo que estaba deseando hacer Es un vídeo que además me encanta Porque es un lookbook de nueva temporada Lo que quiere decir que es una especie de mix entre un haul Porque la mayoría de prendas son de ahora, de nueva colección Y a la vez un cómo llevar, ¿no? Además, os traigo seis looks, creo que son Sí, seis looks Y no son seis looks cualquiera Porque lo se ve durante la semana de la moda de Paris Por eso os he salutado así Nos invitó L'Oreal a pasar con ellos unos días en Paris Sabéis que L'Oreal patrocina la semana de la moda de allí Y aparte, L'Oreal presentaba su colección Gold Obsession Que son unos labiales, súper guay En todos los colores Y llevan como unas chispitas doradas, ¿no? Unos reflejitos dorados Sabéis que el dorado es súper tendencia Y L'Oreal, pues, ha querido regalarnos esa colección tan preciosa Y ya vais a ver en mis looks Que llevo muchas cosas de este color Porque todo en Paris, todo en Paris es dorado Que giraba en torno al dorado Así que no os lo perdáis Porque empezamos con los seis looks ¡Ya! El primer look la verdad es que me gusta un montón Porque tiene como este rollo ochentas con el dorado Los pantalones de vinilo Y los mules O lo que viene siendo lo mismo Los zapatos estos que están abiertos por detrás Y la verdad es que me gusta un montón como queda Ya sabéis que la tendencia de los ochentas viene súper fuerte Y aquí lo combina además con una gorra Que es de estilo militar o marinera Y la verdad es que creo que queda un look muy chulo Y todo en tonos dorados Como veis a juego con las barras de L'Oreal Con Paris y con la tendencia de estar en invierno Este segundo look me vais a matar Porque no lo tengo grabado en vídeo Me quedé sin batería en la cámara de vídeo Lo siento pero es uno de mis favoritos Y la verdad es que me sorprende Porque yo no soy muy de faldas midi Yo soy más o de faldas putifaldas ¿Sabéis? Bien cortitas O de faldas largas Solo mi de la rodilla Normalmente no me encaja Y dije Esta falda es preciosa Porque me encanta el tono ese doradito Champán que tiene ¿Cómo puedo darle mi rollo? Tengo que conseguir verme bien con esa falda Porque me encanta Aunque no sea mi estilo Pues dije Venga voy a intentar hacer lo mío Y al final me puse un top Que ese sí que es del año pasado No es de ahora O lo siento Super guay Que es como de flequitos En un tono crudo Que es de Zara El año pasado Una chupa de cuero Que también tiene mil años Que es de Zara Pero es normal y corriente Y unos super botines Que me compré en Nueva York Que es de una marca Hapo Que muera un montón Se llama Moushi Y tiene un plataformón de madera Y al final Creo que entre el moño Los aros Los flecos Y los botines Pues conseguí darle caña A ese look Y hacer lo mío A pesar de llevar una falda Tipo abuela Como yo la llamo El siguiente look Me vais a invasar otra vez Estoy empezando en Youtube Pero me queréis ¿A que sí? Bueno En realidad eso no fue tanto Culpa mía Es que era una fiesta de noche La super fiesta De gala De L'Oreal De la semana de la moda Que no os voy a engañar Es una fiesta horrible ¿Por qué no me sé más que pibones? O sea yo me sentí allí Como un no moviendo A todas las modelos Que normalmente Están en las revistas Y dices cabronas Esto sea photoshop No O sea yo me sentí allí Como un enano Dije a ver La más guapa de la fiesta No voy a ser Porque hay mega top models Increíbles Así que voy a intentar ser La más originada A ver si por lo menos Parezco graciosilla Y entonces lo que hice Fue coger este vestido Tan bonito Asimétrico De lentejuelas Que es como Muy básico Dentro de Que es de lentejuelas Y le añadí esta chaqueta De neopreno Tipo pingüino Tipo frac Que la verdad Es que me encanta La tengo esta hace Bastante tiempo No me la pongo mucho Porque es una chaqueta Muy especial Pero sí que es verdad Que de repente Pum Te levanta un look Y lo hace Diferente y especial Así que Viva esa chaqueta Bueno ahora ya dejamos los dorados Porque no fui Toda la semana de dorado Ahora iba de azul Y negro Y camel Fiesta del color Este look la verdad Es que ahora mismo Me parece Con lo que está lloviendo en Madrid Y el frío que hace Me parece imposible Pero bueno También podríamos añadirle Unas medias En cualquier caso Si deja de llover En algún momento Se puede seguir llevando Y llevo este jersey sudadera En ese color azul Precioso Que me encanta Que es de Zara De nueva colección Con esta falda tipo wrap ¿No? Como que se enrolla Y se hace unas lazadas aquí Con los ojales así Bien grandes En plateados Que me parece súper bonita también Y creo que me la pondré Todo el invierno También es de nueva colección De Zara Y aquí volví a usar Los zapatos destalonados Que son de Topshop Y le añadí La verdad es que llevaba Este look pensado Con un bolso negro En la maleta Y en el último momento Dije Bah Negro y azul Es que es lo típico Todo negro y una cosa azul Voy a poner el bolso Camel Alegría Para darle un toque Un poco diferente No sé ¿Qué os parece? ¿Os gusta? A mí la verdad es que sí me gustó Y queda así como cañerito Tal desenfadado el look Este otro look Es de esos que me flipan Y que sé que a mucha gente Lo realizarán Yo creo que en parte Es porque tengo Melancolía Melancolía Al ver esos pantalones Es de mega campana rojos Que me recuerdan A mis tiempos mojos En los que yo llevaba Mega campanotes Pero más grandes Que esos En fucsiental En todos los colores Y la verdad es que Se vuelven a llevar Las super campanas De momento yo creo que es como Una tendencia Para las más atrevidas No veremos a todo el mundo En la calle Con ellas Pero me parecen Unos pantalones chulísimos Para hacer algunos looks Y lo que hice fue Combinarlos con un jersey En gris Súper bonito Véis que tiene como unas bolitas Me parece como que Es un jersey gris normal Pero ya con eso Tiene un toque diferente Y las dos cosas Son de Cousy De nueva colección No os olvidéis Que siempre que hago Hauls Y lookbooks Y todo En la cajita de información Pinchando de abajo Os pongo todos los links Soy así de maja Muy maja Que soy Que maja es la trendy Y en este look Llevo los mismos botines Que lleva con la falda midi Y la gorra Del primer look Y por último Este look Que no tiene nada De trendy No tiene nada de dorado No tiene nada especial Es simplemente El look que llevé Para nuestro día libre en París Dimos un paseo Súper bonito Por una de mis tonas favoritas Que es Montmartre Bueno hablo fatal francés Pero yo sabéis que hago El mongolino incluso Creo que este look Aunque a lo mejor No sea el más original del mundo Ni el más trendy Creo que tiene una cosa buena Y es que el vestidito Es un vestido de primavera Verano Que como veis Podemos adaptar ahora En otoño O en entretiempo Con una chaqueta de cuero A veces esos vestidos de algodón Así como con De crochet De cositas Los vemos como Solo para el verano Y la verdad es que este lo probé Con la chupa Y me encantó Y dije bueno Pues lo puedo llevar en otoño también Además el color ese verde Es súper favorecedor Y pega en este tiempo Y otra cosa que me encanta De este look Es que en realidad Es un vestido bastante clásico Y pijillo Pero si le metes Esos botines Ese cinturón O con tachuelas La chupa de cuero Y el sombrero Pasa de ser En el clásico Pijillo A bastante bojo Y cool Lo menos para mi Pues estos son De los 6 looks Que os quería enseñar Como veis Ya os he enseñado Muchas de mis compras De nueva temporada Muy pronto habrá Un haul O dos O tres O los que queráis Porque son Unos de mis vídeos favoritos Me gustaría saber Cuál es el look Que más os ha gustado Cuál es vuestro favorito Cuál le decís Que guay Me muero por este look Me encantaría llevarlo a mi Me lo dejáis en los comentarios Si os ha gustado el vídeo Y os gusta que hagas Estos lookbooks comentados Ya sabéis Me dais un like Que así hago más Si no No hago más No hago más No hago más Y no olvidéis de suscribiros Porque viene un vídeo Un vídeo Un vídeo Que os va a encantar Muchos besos mis chicos Hasta lunes que viene Opa